¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La comunidad suspendió el acuerdo 250-2020 emitido por el Ministerio de Trabajo, el cual establecía el mecanismo para que los patronos difirieran el pago del bono 14 a sus trabajadores por medio de una declaración jurada. El acuerdo no exoneraba a los patronos del pago de esta prestación a sus empleados. Durante el Pleno de Magistrados, se resolvió sobre dos expedientes acumulados de las cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra del acuerdo. La resolución se basó en el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El órgano constitucional concedió una audiencia por 15 días al Congreso de la República, Ministerio de Trabajo y Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. La ley establece que el bono 14 se debe hacer efectivo los primeros 15 días del mes de julio. A partir del 16, el Ministerio de Trabajo realizará inspecciones con las empresas para saber si cumplieron con la ley. Bueno, ¿qué forma de empezar el análisis de esta noche de 14 de julio? A ver, y para hacerlo, vamos a ver estos datos que usted en pantalla tiene ahí. A ver, Sandy, recordemos unas situaciones históricas, te diría yo, sobre este bono. El bono 14, como todos recordaremos, nació a través de un decreto legislativo emitido por el Congreso de la República, obviamente, ya en aquel lejano año de 1992. Ante la coyuntura del coronavirus, el Ministerio de Trabajo emitió este año, 2020, hace pocos días, un acuerdo ministerial para proponer algunas alternativas, de hecho, tres, para ser más concreto, al pago del bono 14. Siendo que se trata de un decreto legislativo, quizás lo más oportuno para cualquier modificación legal hubiese sido que el Congreso lo emitiera. Pero el hubiese o el hubiera no existe, ¿verdad, Sandy? Actualmente hay una situación de impase en Guatemala por el pago del bono 14, bueno, ya mañana es 15 de julio. Los trabajadores, definitivamente, quienes tienen derecho a este bono, lo esperan. Y las empresas, actualmente también está la otra parte, presentan dificultades, algunas de ellas para poder pagar. Y mientras tanto, está el acuerdo ministerial que dice, pueden llegar a ciertos acuerdos, pueden diferirlo, pueden traer acá, llenando requisitos, una declaración jurada, y no es que no se pague, sino que se pagará después. Pero la Corte Constitucional le dijo, no, esto es inconstitucional y pague. Y si no tienes para pagar, ¿qué haces? Efectivamente, Julio. Y es que a eso vamos. ¿Cómo es posible que estos temas se estén resolviendo de esta forma? Porque imagínate, si tú ya le indicas, en este caso el Ministerio de Trabajo, que realiza este acuerdo, bueno, le das tiempo para que, no es que el empresario no le vaya a pagar a su empleado. Es correcto. Sino que lo va a hacer entonces aplazado. Así es. Y a lo mejor ya estaba estructurado, porque sabemos que hay empresas que sí han tenido complicaciones y que obviamente el tema de los pagos se les ha complicado, pero de verdad, qué bueno que a pesar de esta situación todavía estén buscando la manera por cumplir con ese derecho que todo trabajador tiene. Bien dicho. Pero aparte de eso, imagínate que ya tengan entonces su planificación, su presupuesto, y de repente de un momento a otro, efectivamente, que tú digas, bueno, tengo por lo menos un mes más para pagar o terminar de pagar. O para pagarlo en dos partes, como tú dices. Exactamente. Y que de repente digan, bueno, no, lo tiene que hacer mañana a más tardar. Qué complicado, Julio. Un tema por demás complicado. Partamos de una base siempre, que es la base legal que manejamos siempre aquí en A la Medida. Sabemos que el derecho al trabajo, ya lo hemos dicho, es un derecho humano. Sabemos que el derecho humano al trabajo está consignado, no solo en el Código Laboral, obviamente, ¿verdad? Sino que en la misma Constitución Política de la República Guatemala. Se lo hemos dicho muchas veces. Desde el artículo 101 al 117, particularmente en el artículo 102, el más largo que tiene la Constitución. Y sabemos también que es el número 23 de esos derechos humanos que menciono de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y hasta ahí estamos claros. Es decir, es un derecho del trabajador. Pero, pero, y este pero es muy importante. Es decir, todos los trabajadores que tienen derecho a este bono por su forma de contratación lo están esperando. Pero también es una realidad que muchas empresas actualmente o han quebrado o están a punto de irse a la quiebra o simple y sencillamente no manejan la liquidez necesaria. Entonces, yo creo que aquí hay que encontrar un punto de equilibrio. Tú lo dijiste bien, Sandy, no se trata de no pagar, pero quizá llegar a un acuerdo. Ahora, ahora esto ya no va a ser así, porque hay que, aunque esto es temporal, es una decisión provisional, igual lo está emitiendo la Corte de Constitucionalidad. Y lo más tremendo, imagínate que tú tienes una empresa, usted que nos está viendo, imagínese que tiene una empresa que tiene 10 trabajadores y no tiene el dinero para pagarles. Y ya mañana les tiene que pagar, ¿no? Porque si no, te van a ver a la Inspección General de Trabajo. Efectivamente, Yulio. Y es que aquí hay que ponernos en el lugar de las dos partes. De los dos. Por una parte, el empresario, por supuesto, que imagínate, no ha trabajado, no han estado produciendo nada por esta situación y porque no lo pueden hacer. Un restaurante, por ejemplo, ¿no? Claro, imagínate. Un hotel. Y están cumpliendo con los pagos, están cumpliendo con esto. Y obviamente busca la manera también de darse un tiempo para cumplir con este pago. Por otra parte, está el trabajador que espera con ansias esta bonificación. ¿Por qué? ¿Quiénes no estamos esperando también con esa emoción y a veces con ya deudas? Ya comprometido. Exactamente. Ya comprometido, ¿verdad? Entonces, el trabajador espera esta bonificación, que no todos tienen derecho. Es correcto. No tiene la posibilidad. En teoría al menos sí, ¿verdad? Exactamente, en teoría sí, pero no todos tienen la posibilidad de estar entonces bajo un contrato que permita estas condiciones. Claro, la forma de contratación. Efectivamente, entonces, aquí lo que yo voy es por qué no dejaron las reglas claras desde antes. Desde el inicio. Si se sabe entonces que cada 15 de julio, más tardar, se debe pagar el bono 14. Pero pronúnciese antes. Se previo entonces que se iba a dar este pago, por qué no lo platicaron antes, por qué no se hicieron los acuerdos correspondientes, las consultas de la Corte. ¿Me entiendes? Toda esta situación legal, ¿por qué se deja tan tarde realmente? Esto es una complicación tremenda. Porque ahí pones en conflicto al trabajador y al empresario. Con el patrono, directamente. Exactamente. Y es que tenemos que ser bien claros. Es decir, partamos de la base de lo que decía el Ministerio de Trabajo. Es decir, aquella empresa que tiene la solvencia, que tiene la solidez y que pague el bono. ¿Por qué? Porque es una obligación. Claro, eso tiene que hacer. Perdón, Sandy, es cierto. Nadie está diciendo que no es una obligación. Hay que pagarlo. Ahora o cuando sea, pero hay que pagarlo. Ahora, lo que proponía el Ministerio de Trabajo es que aquellas empresas que presentaban las dificultades, que puede ser que haya muchas, y definitivamente lo hay, ¿verdad? Esto sería querer tapar el sol con un dedo, que presentando varios requisitos, porque no era tan simple, a través de una declaración jurada, demostrasen esa cuestión y pudiesen arreglar, difiriendo, es decir, haciéndolo más tarde el pago, o en todo caso, y proponían otro sistema, el de la conciliación. Tú, patrona de tu servidor, nos ponemos de acuerdo y dices, mira, te lo puedo pagar en dos pagos, por ejemplo, ahora a finales de julio y el otro a finales de agosto, y si llegábamos a un consenso, pues ya eso se documentaba y era válido. Está bien, por supuesto que no es lo que quieren los trabajadores. Los trabajadores obviamente lo quieren ahora y de una sola vez, pero hay que comprender la coyuntura, hay que comprender la situación, ¿por qué, Sandy? ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, pero ¿y este qué? Entonces defiende mejor a las empresas y no a los trabajadores. No, trabajadores, los estoy defendiendo a ustedes, ¿saben por qué? Porque ahora con esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, seguramente se va a pagar el bono, pero si hay 10 empleados, 5 se van a ir para afuera porque los van a despedir, entonces, ¿eso de qué sirve? A eso iba, las consecuencias que se pueden venir, Julio, con esta situación, porque obviamente entonces, si ya tiene cierta programación, cierto presupuesto para estos días, para estos meses y ahora con esta situación, porque obviamente el empresario, si no paga, puede recibir una sanción por parte del Ministerio. Y te lo digo de una vez, fíjate que esa sanción equivale a 16 salarios mínimos, estamos hablando de casi 50 mil quetzales, es decir, de entradita, si no pagaste mañana, entonces ya te haces acreedor a esa sanción administrativa. Y después, si se agota la vía administrativa, que es la Inspección General de Trabajo, y como patrono, y perdona que te haya interrumpido, no tienes la solvencia para pagar, como ya no es válido, porque ahora fue declarado inconstitucional, entonces ya te vas a tribunales. Y usted dirá, como trabajador, sí que bueno, sí, pero usted como trabajador también va a tener que invertir tiempo, invertir dinero en el abogado y todo eso, y al final le cuentas, no sé qué tanta cuenta, valga la redundancia, el término le va a tener. Tal vez en este momento lo mejor de verdad era la conciliación, pero he de decir otra cosa, realmente creo que el camino también fue equivocado, no era un acuerdo ministerial, habría que buscar en su momento otro respaldo legal más fuerte. Y se hablaba incluso que este proyecto iba a ser propuesto ante el Congreso de la República, y me extrañó un poco que no se haya llevado a cabo. Yo también lo pensé eso. Lo hablamos incluso en el programa, porque indicábamos, bueno, si lo presentan, se tiene que aprobar de urgencia nacional, porque no hay tiempo para que se haga, y hablamos también el tema de por qué lo hacían, fue la semana pasada que se proponía este tema, muy tardío realmente. Mira, el proponer a través de una resolución de la CSE que se pague el bono como debe ser, parece bueno, yo no digo que no. Lo que pasa es que si igual, volvemos al ejemplo, tú tienes la empresa, yo trabajo para ti, y me dices no tengo dinero, llegará el día de mañana y de todas maneras no me lo vas a pagar, cuando la solución pudo haber sido consensuada. Dramática situación, pero permíteme presentar otros datos interesantes, para que usted siga haciendo también este análisis en casa. Vea lo siguiente, por favor. A ver, Sandy, hay que entender, antes que nada, los derechos inherentes a los trabajadores, y por supuesto, recalcamos, y aquí en la medida así somos, uno de ellos es el pago del bono anual. Bono anual que es más conocido coloquialmente por todos como el bono 14, es ya una cuestión de costumbre. Sin embargo, a pesar de eso, porque nadie lo niega, es importante, pero esto es muy importante, no solo en Guatemala, pasa en el mundo. Entender también la situación económica de muchas empresas que han presentado dificultades derivadas de la pandemia. Todas las industrias turísticas están prácticamente en la quiebra o cerradas. El día de hoy, otro actor, que en este caso una vez más aparece, no sé si para bien o para mal, al final de cuentas, de los trabajadores, me refiero, ¿verdad, Sandy? La Corte de Constitucionalidad emite una resolución declarando inconstitucional el acuerdo del Ministerio de Trabajo. Digamos que tiene la potestad, obviamente, para hacerlo. Por lo cual, ante esta situación, las empresas están en la condición, estén como estén en lo económico, deberán pagar el bono 14, y escucha tú, y escuche usted, a más tardar el día de mañana. ¿Por qué mañana? Porque es lo que dice la ley del bono 14, del bono anual. Y vuelvo otra vez a este círculo que parece eterno y que parece sin fin. Qué bueno, la teoría, pero ¿y si no tengo el dinero para pagarlo? Y, por supuesto, aquellas empresas también, en todo caso, que si tienen el dinero, pues páguenlo y evítense problemas. Y es parte de la responsabilidad de las empresas. Hay que ser conscientes y, obviamente, si el trabajador ha estado pues laborando, si ha cumplido, y de verdad, porque incluso se arriesgan también en esta situación, entonces también hay que cumplir con esas obligaciones que usted tiene como patrono. Ojo, porque hay empresas que sí les ha ido bastante bien en esta coyuntura de la pandemia, ¿no? O sea, han logrado crecer. La mayoría no, pero algunas, pocas, sí. Y son las que tienen que cumplir entonces, que esperamos que ya mañana se pueda concluir con este pago. Pero ya para ir concluyendo, Julio, es lamentable, porque bien planteabas tú el hecho de que se podrían dar despidos. Y el número de despidos que se han registrado hasta el momento son preocupantes. Y con esta situación, ojalá y nos equivoquemos con lo que estamos. Tres cosas van a pasar. Empresas quebrarán, más ahora todavía con esta situación, van a haber esas rescisiones de contrato, que para el caso viene a ser lo mismo para el trabajador, porque te deja en un impasse, y los despidos masivos. Y la cuarta opción, algunos, pero van a ser algunos pocos, vas a ver, ahí te vas a recordar de esto, y por eso es que yo no estoy tan de acuerdo con esta resolución, pues algunos sí recibirán el bono. Así que ahí está la cuestión. Usted tiene los elementos, ojalá tenga también una mejor conclusión que nosotros, pero la cuestión es difícil, ¿eh? Y recordemos, hay que prever este tipo de situaciones. Sí, hay que prever. Y con tiempo, Sandy. Ya se sabe que efectivamente. Entonces, no hay que estar entre esta situación, porque sabemos que de momento es provisional, pero no se van a contradecir ellos mismos. Exactamente. Entonces, esto es lo que está pasando en cuanto a esas empresas que ya habían estado dentro de este beneficio que se había dado para el pago del bono 14. Es correcto. Por supuesto, estaremos viendo qué pasa mañana en cuanto al pago. Ya lo sabremos. Mientras tanto, nos vamos a una pausa, pero te digo, aquí en Guatemala hay récord tras récord. ¿Sabes qué es lo malo? Que los récords suenan como algo bonito, pero estos récords son negativos. Así es. El récord de muertes por el COVID-19 le presentaremos después de la pausa. Por favor, siga en sintonía. Señoras, señores, no cambien, porque nosotros somos a la medida.